10 porque acuérdate que es un largo que va a ser una serie buenos días Andrés ah, es serie no, una película es una serie, si es como como carabobo ah, déjame revisar entonces tu plan de rodaje ah, aquí entro Andrés Andrés profe César si, yo sé pero Andrés acaba de entrar ok tú me estás preguntando por el plan de rodaje o por las hojas de llamado y las hojas de gloces por el las hojas de gloces diario y las hojas de llamado diario la misma cuestión con las dos chau marco chau chau Sacaste 16, ¿no? Sí, profesor. Ajá. Ok, primer error, César, pusiste en primer lugar las calles de urbe que son de noche, tienes que ponerla al final porque es de noche, mientras estás todo el día trabajando en el apartamento de Elena, en interiores, que haces el truco de hacerlo día por noche, entonces se hace de noche y urbe, calles de urbe, entonces tiene que estar al final del día. Ok, primer error, segundo error, ajá, dividiste la cocina, el apartamento de Elena en dos, cosas que no ha debido ser. Dividir en dos el apartamento de Elena, aunque, y tienes en el segundo día una página y seis octavos, y en el primer día tienes tres páginas y un octavo, o sea que si te llega, para hacer cuatro páginas y pico ese día, o cinco, lo que sea. Ok, y metiste además en la segunda, en el segundo día, la habitación del hombre suicida y, sí, la habitación del hombre suicida que son dos páginas, o sea que son menos octavos. Ok, ya por ahí tienes, por lo menos dos puntos menos. El tercer día, el tercer día, que son cuatro páginas y cuatro octavos, está bien, es Volpa, Volva, está bien, está bien, está bien, oficina, judícola. Este es el día, no pusisteis qué día era, qué día de rodaje. ¿Me estás oyendo, César? Sí, porque, bueno, es raro, hasta donde yo recuerdo el oculto. ¿Ah? Hasta donde yo recuerdo el número de todos los días. No, pero aquí no sale numerado todos los días. Ah, sí, sí está, perdón, sí está. Día uno, día dos, día tres. Pusiste dos días para Volva. Sí. Ya va. Ok, el desgloss está, tiene dos puntos menos. Vamos a ver la baja de llamada. ¿Quién es? Ok. Y aquí falta el supermercado y el banco, que bien están. No, es que pusiste en Volva la escena 15, que es la de la mujer embarazada que está en el banco, ¿no? Eso es lo que está en el banco. Lo que está en la 15B no es la sala de control, eso es en el banco. Y te falta también la de la... Lo que pasa es que la coloqué así porque, bueno, para grabarla al mismo día y prácticamente viene haciendo todo lo que se muestra en el monitor. No, 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 pero eso es una locación diferente. La grabación de eso es en un banco y la grabación del tipo de supermercado es un banco. Y eso después que se transmite, se pone en la pantalla del monitor de Elena. Ok, pues. Entendido. Por eso es que se hace la división de 15B. La 11D, que Elena revisa el castigo correspondiente, imagino que es la del muchacho en el supermercado. Con esto hay que ser muy preciso, pana. Porque si tú pones ese día, que esos días vas a hacer lo del banco y lo del supermercado, entonces vas a crear un caos. Y el asistente de dirección no puede crear un caos, tiene que crear una armonía. Ok, ¿qué nota te puse ahí? Lo voy a poner 17. Gracias. Pero a conciencia que tienes eso mal allí, ¿ok? Ok. Ok, vamos entonces a ver ya lo de Simón. Déjame compartir pantalla y vamos. Yo lo voy a ver por primera vez. ¿Eso cuándo lo mandaste, Simón? Profesor, lo pude mandar ayer, porque había tenido problemas con el internet. Ya lo tenía listo, pero lo pude enviar ayer. Sí, está bien, pero a mí me llegó ayer. Tú lo tenías listo hace cinco días, pero a mí me llegó ayer. Entonces, para mí es ayer. Entonces. Sí, profe, ayer. Ayer no tuve chance de revisarlo. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Ok. Me está cargando. Ah, ya. Entonces. Bitácora, contagio emocional, día 1. 4 y 30 am. Ajá, pero Simón. Yo dije que era lo que pasaba en el rodaje, desde la hora de llegada. No que pasaba en la mente del asistente. ¿Me estás copiando, Simón? Todos. Lo estoy escuchando, profe. Porque si tú pones aquí 4 y 30 am, yo estoy pensando que el rodaje comienza a las 4 y 30 am. No sé si te cepillaste los dientes y tal y etcétera, pues, ¿no? Eso no es parte de la bitácora. Ya, espérate un segundo. Tengo aquí una serie de informaciones que... Ok. Te cepilló los dientes. Dobló las sábanas. ¿Hiciste el pupú? No, profe. Ese día lo... Y lo me dieron ganas. No, todo esto no va, brother. Ok. Llegada al set. 7 y 20 am. Ya me encuentro en el set conversando con el director y director de fotografía para la vista previa de la escena 2 contemplada. Vamos a comenzar a comenzar a las 8 am. Entonces, se pone inicio de jornada para la escena 2. Encuentro con el director para discutir a las 7 y 20 qué es lo que se va a hacer. A las 7 y 45 fotografía. Y sonido están preparando el equipo. Y Yelena está en maquillaje. 7 y 55. Primer ensayo. No pusiste a qué hora se hizo la puesta en cámara y la puesta en escena. La temperatura de color se hace en el set exactamente. La temperatura de color se mide en post producto. Entonces, se hace en los actores para ver si tienen la luz correcta en el lugar donde van a estar parados o a estar caminando. Se hizo a las 8 y 20, se terminó la segunda toma de la escena 2 y se sigue con la siguiente. Ojalá fuera así. A las 8 y media, la misma iluminación, se mantiene la escena, la misma iluminación, comienza la escena 2A. A las 8 y 50, termina la escena 2A. ¿Cuántos planos se hicieron? En la escena 2A. A las 9, se inicia la escena 5. ¿En qué tiempo se hizo el ensayo de la escena 5? Y la puesta en escena y puesta en cámara. A las 9 y 20, ¿cuántos planos se hicieron? ¿Cuántas tomas? Y dice que se finalicen 2 tomas. Ok. 9 y 25. Se comienza a las 5. Las 5B. 5 minutos antes de lo previsto. Bien. No estás colocando, Simón, los cuantos planos se hacen de cada escena. Ok. Se hace un plano, dos planos, no sé. 5B finalizaba exitosamente la escena 5B. A las 9 y 50, se envía a la actriz a retoque de maquillaje. El retoque se hace en la locación. En el set, que digo. A las 10 AM, el director se toma un minuto para dar indicaciones exactas a la actriz y comienza la escena 7. No le puede dar indicaciones en un minuto porque, por lo menos, se tiene que tomar 5 minutos para darle indicaciones y para hacer la puesta en escena y puesta en cámara de la escena 7. Terminé la escena 7. Con 3 tomas, no pusiste cuantos planos. Para el desnudo de un actor es una complicación. Hay que ponerle una especie de... ¿Cómo se llama eso? De esos que se ponen en las heridas, el TPS, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? El TPS que se le pone en las heridas a los... ¿Ah? Las curitas. Curitas. Sí, bueno, son especies de curitas grandes que se le ponen para taparle los senos a las actrices. Y eso lleva un tiempo. Que no está estipulado aquí, pues, ¿no? Lo que comienza la escena 18 de las 11 y 10. Para mí comienza a las 11 y media. Y... Tres tomas, o sea, se hizo un plano, dos planos. Tienes ese problema, Simón. No sé si estás confundiendo los planos con las tomas. No, profe. Lo que pasa es que todo, como estos son, desde mi percepción, todo esto lo vi que se hacía en un solo plano. Y sí, solo detallo las tomas. En cuántas tomas se lograron. Entonces, ¿un plano para cada escena? Profe, para el primer día de rodaje sí lo vi en ese ritmo. Como un solo plano por escena, ya que... Está bien. El ENE está en un cuarto y son acciones muy simples. Está bien. A las 11 y media comienza la escena 24. A las 11 y 50, 10 minutos. Nada más para una escena. O sea, 10 minutos se demora en mover una cámara de un espacio a otro, de un sitio a otro. Fin del bloque de escena de la mañana, 12 de mediodía. Almuerzo, dos y media. Pumamos un cigarro y descansamos. Nos damos cuenta que el ritmo de rodaje fue exitoso por la poca cantidad de diálogos. Está bien. Se mantienen los esquemas de iluminación. Al departamento de media para visualizar el trabajo realizado. Ah, de media manager para visualizar el trabajo realizado. Eso no se hace. Allí eso se hace al final del día. Bueno, eso lo va chequeando el director de fotografía. Está muy bien eso de hablar con la actriz. Pero mientras tanto se va haciendo otra cosa. ¿Ok? Mientras se prepara algo, hablas con la actriz. A la 1 y 20 ya se encuentra el equipo en el set. Eso debe ser a la 1. Que si a las 12 fue la comida y a todo el equipo, a la 1 tiene que estar en el set. Ajá. Viene la escena de la masturbación. Comienza la escena. Tres. A las 11, a las 11, a las 1 y 50, 20 minutos después termina en dos tomas. Yo diría que son cuarenta minutos. En los 20, a las 2 pm, escena 3B comienza. A las 2 y 30 comienza, finaliza la escena 3. 2 y 35. Esas cosas no se hablan en medio del rodaje. Se habla final. Para el día siguiente las escenas. ¿Se va a retirar el director por un asunto personal? No. Ya terminó el rodaje, Simón. Sí, profe. La última escena fue a las 2 y media. Finalizada. Ajá. ¿Y el director se va? ¿Tienen? A los 10 minutos aproximadamente de finalizar la escena. Si les queda tiempo para, antes de que se cumplan las 10 horas, tienen que quedarse para revisar el plan del día siguiente. O sea, la 4, 4B, 3A, 6E y B. Tienen que ver el guión técnico del día siguiente. No se puede ir así. ¿Tiene? Junto a la media, la media, ¿a cuál que obtienes la media, Chamo? La media manager, profe. Ah, pero tienen que escribir media manager. Asegurándome que está entregada la memoria nuevamente al departamento de fotografía. ¿A qué memoria es la que vas a entregar al departamento de fotografía? ¿A qué se hizo ese día? La memoria de la cámara. Pero la memoria vacía o la memoria llena. Se supone que ya ha finalizado el rodaje, ya ha respaldado el material, se le entrega limpia. Ajá. A las 2.50 el equipo se retira. Punta Elena. Ok. ¿Para que vas a barrar el sitio? Vas a pasar la escoba, una tercera escoba. ¿Eso qué quiere decir? Cuéntame, Simón. Profe, como menciono allí, es simplemente colocándome en esa postura de asistente de dirección. Es como simplemente para recorrer el espacio. Ajá. Para visualizar, para observar lo posible de anticiparse a las siguientes escenas que se van a presentar el día siguiente. Para ver si hay algún cable desenchufado. O sea, es como una mística simplemente por querer observar, por visualizar y por permanecer un momento más en el set. Y los llamados, ¿cuándo los pasaste? ¿Por qué? Porque ese día... En ese caso, profesor, asumí que ya, como le pregunté, pues que eso ya lo tenía el equipo de producción. Ya ese material, ya este día de rodaje ya debe estar... No, Simón, no puedes asumir nada. Tienes que colocar que antes, una hora antes de que se vaya todo el mundo, tienes que pasar el día... El llamado del día siguiente. Ok, profesor. Desconocía eso. Antes de retirarse, hay que nuevamente entregar el... Claro, si eso fue una de las primeras cosas que hablamos, lo que pasa es que no se acuerden. Comprendido, profesor. Por eso les mandé a hacer la bitácora para que recordaran todo eso que hablamos al principio. Ya, hasta allí, Simón. Todo esto no hace falta. Sí, profesor, eso lo dejé simplemente porque se acuerda que había enviado una bitácora previa, entonces, como por no perder esa información, lo coloqué como un anexo a la corrección. Todo lo que piensas y todo lo que reflexionas no es necesario ponerlo, porque si no, imaginas... Perfecto, profesor. A ver, con esta revisión de la bitácora de Simón, ¿Están más o menos claros...? Ya va, denme un segundo. Disculpe. Ok, entonces, ya tienen todos más o menos claro de qué se trata la bitácora. Con la bitácora que vimos de Simón. Sí, profesor. Una pregunta. Yo puedo hacer como una estructura, como en un cuadro de texto, ¿no? Como una estructura de un cuadro de texto. O sea, no copiarlo todo seguido así en Word, sino hacer un cuadro como en Excel o un cuadro de texto y poner... Ahora tal, se hizo tal cosa. Claro. Claro, tú lo haces como tú quieres. Por eso es que no hay un formato. Profe, una pregunta. Si no había mencionado en las clases anteriores de que, juntamente con la bitácora, había que colocar la hoja de desglose y de llamado de ese día. O sea, con respecto a las escenas que se iban a rodar. No, yo comenté... Mira, César, ¿no? César es el que está hablando, ¿verdad? Hay una tarea anterior que, según el plan de roja que usted elaboró, haga la... la hoja de llamado y el desglose diario. Y otra cosa, es otra tarea, la bitácora. ¿Ok? Ok, ok, profesor. Gracias. Sí, profesor, me quedó claro. Sí, profesor. Vamos a ver otro trabajo de otro alumno, a ver qué fue lo que hizo en la bitácora. Aunque entregaron tres nada más. Vamos a ver el de Quinti Peyer, que no está aquí, pero bueno. Vamos a ver si lo podemos compartir. Vamos a ver si lo podemos compartir. Ok, ¿lo ven? Sí, profesor. Se ve la página, sí. Ok. Entonces, tiene aquí, primera línea de rodaje. La hora de llamada a las siete y media. Acá es del metro. Encontraron la estación cerrada. Todavía no está el encargado de la caseta. A las siete y nueve. Los que abrieron, el llamado fue a las siete y treinta. Y llegaron antes a ver, a chequear que estaba la cosa abierta. No estaba abierta, a las siete y nueve. A las siete y nueve. Este, llegó el personal, abrieron las instalaciones. A las siete y nueve. A las siete y nueve. A las siete y dieciocho, llegó el equipo de cámaras, sonido de iluminación. Verón descargando. Verón descargando. Tienen que dar desayuno, a las siete. Vestuario y maquillaje. Vestuario y maquillaje, la utilería. Vestuario y maquillaje. nadino. Los personales principales y los Guerrero. Las siete y cuarenta y cinco. Estaban colocando las cámaras. Y ordenando la zona de arte. Para vestuar y maquillaje. Y el talento. Quienes tenían llamado a las 8 a.m. Oye, ustedes lo hacen así, para mí es más difícil. En cambio si ponen 7 y 45, esto, 8 de la mañana, esto, 8 y 15, esto, es mucho más claro y mucho más preciso. ¿Me explico? Sí. Sí, profesor. A las 8 y 30, por la tarde, decidieron cambiar el orden de las escenas. Ah, no llegó el hombre suicida. Entonces, bueno, es una decisión. Cambiaron el orden de rodaje. Comenzaron con Elena y no con el hombre suicida. Llegó el hombre suicida a las 9 y 21. Se comenzó por la escena 9A. En el andén. O bueno, mientras se hacía el interior del metro, se fue preparando el andén. Pero esto no pone aquí la hora. Mira, mira, está preguntando y si estamos aquí todavía. Gracias, Andrés. Ok. Hay un salto desde las 9 y 21 que llega el hombre suicida. Hasta las 12. O hasta la 1. Hasta las 12, dice aquí. Dice, después de un buen aprovechamiento de la última hora y media disponible ante el mediodía para retirar el tren delantero y grabar la escena 12. Entonces, tomamos un receso de una hora para comer. Pero hicieron una sola escena a las 9A en toda la mañana. ¿Ven lo que está pasando? Bueno. Hola, Luis. Salí, estamos revisando tu trabajo. ¿Tienes mócara? Tenme que les explico. Óyeme. Tienes que... a las 7 y 45 andaban viendo en popa a pesar del inconveniente de temprano iban a trabajar con dos personajes y una cantidad de extras mientras los extras terminaban de salir de la historia esperábamos que finalmente llegara el actor o preciosidad para comenzar las escenas en el andén o sea, cambiaron el orden y comenzaron en el dentro del metro porque no había llegado el hombre suicida ¿no? Sí, grabamos son tres escenas en andén y tres escenas en el tren entonces cambiamos ok, está bien pero ¿dónde están las tres escenas del interior del metro del tren? porque aquí tengo que es la nueve la nueve perdón la nueve A nada más ¿y dónde están las otras? ¿a qué hora se grabaron? porque pone grabaríamos primero las escenas del tren tal como se muestra en la gráfica del plan de rodadas al final de la bitácora sí, está el plan de rodadas está todo eso pero ¿qué pasó desde las nueve veintiuno hasta las doce que pusiste la comida? ¿ah? no, no puse el horario en el que comenzó cada escena pero se supone que en ese intervalo de tiempo nosotros no hicimos pero eso es lo que me interesa saber para eso es la bitácora para saber a qué hora comenzó y a qué hora terminó cada escena cuántos tiempos se demoraron en cada plano cuántas tomas se hicieron eso es lo que me interesa saber bueno, ok lo siento entonces pone así que después de un buen aprovechamiento de la última hora no sé en qué se aprovechó la última hora y media disponible antes del mediodía para retirar el tren de la antena y grabar la escena doce tomamos un receso para comer ajá se dio la hora de comida antes del mediodía mientras se mudaba el tren pero ¿qué es el aprovechamiento de última hora? yo estaba diciendo ahorita que es mucho más fácil poner 7am llegada a la locación asistente de dirección equipo de producción equipo de arte, etc no estaba el encargado de la de la de la locación hubo que llamar hubo que esperar que llegara, etc 7 y 15 o 7 y 9 llega el el encargado de la de la locación y así es decir en qué momento llega pasa cada cosa ok iniciando con la escena doce ve la cual consideraría como la más difícil de grabar el día se dio la necesidad del director de repetir una y otra vez las tomas hasta que transmitiera de forma cruda y realista el remolino de emociones que envuelve la escrita en el guión no importa en este momento no importa qué es lo que cuál es el remolino de emociones que describe el guión lo que me importa es cuánto tiempo se demora el director en hacer cada plano y cada toma de cada plano de la escena doce ve ¿cuál es la escena de la calle? la escena en la que Elena sale pero qué número es qué número es la precisión es lo que importa qué número es la escena de la calle ya le digo estaba corriendo hacia la superficie no, no importa ahorita mi amor arte recoge abajo la cual suspendidamente me quedó en la primera toma grabamos dos más de repuesto y dimos por terminar el día rodando antes de las 3 pm muy bien pero hay que faltan muchos detalles Keith Beyerly de eso qué toma se comienza a hacer qué planos se comienza a hacer cuántas tomas lleva a qué hora se hace el ensayo a qué hora se hace la puesta en escena cuánto se demora porque esos son los detalles que llevan tiempo ok voy a dejar de compartir esto lo que me importa en todo caso es a las 7 y 10 se comienza a hacer el ensayo o la puesta en escena de la escena del plano 1 de la escena 12 se demora 40 minutos o 20 minutos o 10 minutos en hacer la puesta en escena y puesta en cámara luego se comienza a hacer a las 7 y 20 el plano 1 se demora 40 minutos en hacer la toma 1 de plano 1 porque el actor no daba con este la no daba con el acting no hacía el acting correctamente y así sucesivamente ¿me explico? ¿quiz? sí 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 ajá ¿están todos claros de cómo debería ser la cosa? sí profesor sí bueno yo decía al principio que tienen hasta el viernes 18 para mandar todos los trabajos que hacen falta porque esa semana voy a colgar las notas si es que hay si es que funciona la página de donde me arroba pero bueno me gusta empezar a insistir desde temprano ok entonces ya esta no es nuestra última clase ¿de acuerdo? ¿hay alguna duda? no 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 Andrés ¿tienes alguna duda? sí esta es la última clase aquí terminamos una vez hecha la bitácora se finaliza o hace falta más hay alguna otra cosa que quieras aclarar o que necesites que te aclaren quedan dos semanas más de clase como yo no hago exámenes finales sino que voy corrigiendo continuamente entonces ya tengo todas las evaluaciones de ustedes menos los trabajos que nos han entregado por supuesto entonces voy a dar chance hasta la semana que viene porque tenemos este dos semanas más de clase y eh tienen hasta la semana que viene para entregar el último trabajo que es la bitácora ¿ok? esta semana los que entregaron los que entregaron ayer el trabajo yo se los corrijo o espero que me los manden otra vez el de la bitácora para que lo entreguen correctamente y no los corrijo todavía ¿ok? ¿de acuerdo? ok de acuerdo Andrés ¿estás claro? porque quedan dos semanas más de clase podemos tener dos semanas de clase viéndonos aquí nos reunimos a las ocho de la mañana y nos contamos chistes y etcétera ok bueno de todos modos si tienen alguna duda cuando vayan a hacer la bitácora me escriben por el whatsapp ¿ya entendiste Laura? ¿por qué no hay eh un modelo formato? sí ya entendí está bien yo lo hago a mi manera ok a tu manera pero como y bueno profe este ya como ya como está parece que será nuestra última clase ¿no? hoy sí eh bueno gracias por todo la verdad es un nuevo profesor explica bastante bien eh me gustó nuestras actividades y nuestros encuentros lo importante es que hayan aprendido en algunos no pude asistir pues pero realmente siento que me dio como otra perspectiva de acuerdo a las cosas que estamos haciendo pues entonces la verdad sí aprendí bastante lo importante es que entiendan la la importancia de la figura del asistente de dirección y hayan aprendido qué es lo que hace por lo menos de una manera básica porque es importante es esto que 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 sepan básicamente lo que hace porque lo demás se aprende en el set ¿ok? de manera que ustedes pueden llegar a un set ahorita eh como eh aprendices de dirección para trabajar con el asistente de dirección cuando les diga hazme ese desglose entonces que ustedes puedan hacer ese desglose o dime cuántas veces juega eh este actor en cuántas escenas y ustedes saben cómo sacarlo y saben hacer un plan de rodaje y saben leer un plan de rodaje en los formatos que hay y todo eso eso es lo más importante espero que hayan aprendido ¿ok? sí profe gracias muchísimas gracias profesor por la dedicación y la presencia bueno nos seguimos viendo de mi parte bueno profe si hay necesidad de algún aprendiz en lo que nos comentó acuérdese de mí de acuerdo gracias yo también ok lo voy a tomar en cuenta lo que pasa es que ustedes trabajan en otras cosas y no saben poder dedicarse de lleno a esto es decir porque para dedicarse a hacer una película tienen que olvidarse de los otros trabajos de la universidad de la esposa de la novia de todo se tienen que olvidar tienen que dedicarse a la película ¿ok? claro bueno están dispuestos a sacrificar todo eso por dedicarse a la película y los pedidos yo sí claro pero que también no hay problema experiencia como usted dice todos aprenden en el ser entonces o sea yo tengo ganas de ir a uno y ver también cómo es qué se hace y cómo se hace sí pero no es ir a uno y ver cómo se hace es ir y estar allí y participar y hacer sí claro sí claro esa es la idea bueno claro y así adquirimos mayor experiencia que es lo que todos queremos en caso de Simón y de Kiss si van a mandar otra vez la bitácora yo los espero no les corrijo los trabajos ahorita sino que los espero para que lo manden la semana que viene ¿ok? de acuerdo Andrés tú mandaste también yo le hago las correcciones espero enviárselo a final de esta de esta semana Andrés tú mandaste también tu bitácora ¿verdad? si quieres corregirla entonces no lo corrijo y espero la semana que viene que lo mandes bien hecho ¿ok? espero tu respuesta Simón ok la mandé pero no la corrijo sí profe yo le hago las correcciones y se las envío nuevamente vale entonces esto que me mandaste por correo Andrés lo borro ¿verdad? voy a hacer como que ok si borra lo dice entonces lo borro y este espero que me lo mandes nuevamente ¿de acuerdo? gracias por su interés y por su atención y por estar presentes en la clase ¿ok? no gracias gracias a usted profesor muy buena su bueno gracias chao limpo chau 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 Gracias.